El pichón de Guacamaya fue rescatado el 2 de mayo en el barrio Pilarica, luego del proceso de recuperación fue ubicado en un nido artificial. Encontramos que La Palma tenía daños estructurales, cambios que afectan el comportamiento de los padres. Buscamos un sitio y condiciones seguras que garantizaran el acercamiento y que lo protegeran de la intemperie para lograr que el individuo sobreviviera. Con el nido artificial se busca que el pichón sea aproximado a sus padres. Es muy vulnerable, depende de sus padres completamente y en este caso de nosotros como autoridad ambiental que garantizamos día y noche tras un monitoreo una alimentación asistida por parte de los padres en este momento. Las guacamayas llegaron al Valle de Aburra aproximadamente hace 20 años.